Hola, ¿qué tal, Aidee? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer estar nuevamente aquí con usted. Un gusto saludarte y saludar, por supuesto, a todo nuestro auditorio, porque tenemos muchas noticias de ciencia que compartir con todos aquellos que tienen la generosidad de vernos a través de la televisión. Así es, historias, información muy interesante, información que nos va a servir para nutrir nuestro cerebro. Tú eras muy... no, 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 eras pequeña, no habías nacido todavía cuando se inventó la píldora anticonceptiva. Y fue un mexicano, fíjate, un nayarita de nombre Luis Ernesto Miramontes. Él inventó la píldora anticonceptiva y armó una revolución en el mundo. La revolución fue tan grande, la discusión fue tan grande, que se olvidó del nombre de este personaje y durante mucho tiempo se ha mantenido en la oscuridad, porque lo relevante, lo que salió a los medios, fue la gran oposición que tuvo la iglesia al uso de la píldora anticonceptiva. De hecho, hubo todo un movimiento religioso, cristiano, católico, a propósito de este medicamento, de esta sustancia. Bueno, pues ahora, otro mexicano, Rafael Torres Silva, del Instituto Politécnico Nacional, pues se le ha ocurrido revivir una de las prácticas que tenían en los años 70, en los años 60, que era el uso de la siempre viva. La planta siempre viva, exactamente, esta planta que es 100% efectiva, que es de bajo costo y que se está, está siendo sujeta de investigaciones, precisamente de este mexicano, del Instituto Politécnico Nacional, para desarrollar métodos anticonceptivos y evitar la seguridad. Y es un producto que, una vez que ya esté patentado y ya esté procesado para realizar como una píldora, va a ser de bajo costo y va a estar al alcance de las personas. Y esto va a permitir que todos puedan estar más sanos, se cuiden, contribuyan con la población. Y cuidemos el planeta, porque finalmente de eso se trata, de entregarles a las futuras generaciones un planeta habitable, amigable y cómodo, donde tengan la posibilidad de ser felices y hacer felices a otros. Pues bueno, finalmente hay que hacer una aclaración, esta sustancia todavía no está en el mercado, todavía no podemos ir a las farmacias a adquirirlo, porque si bien es cierto que ya se aisló, todavía no se sintetiza. Es decir, todavía no es posible fabricar esta sustancia a partir de otras sustancias en un laboratorio. Una vez que esto se haga, y es un paso que seguramente no tardará mucho, pues tendremos la posibilidad de usar esta sustancia proveniente de la siempre ayuda como un espermeticida muy efectivo. ¿Cuál sería la diferencia entre tener la sustancia y separarla? Mira, una vez que nosotros tenemos una planta medicinal, por regla general no se sabe cuál es la sustancia activa que tiene esta planta, y entonces el trabajo de los científicos es aislar la sustancia, es decir, identificarla primero y luego aislarla del resto de los componentes de la planta. Una vez que esto ocurra, para poderla usar de forma masiva, tiene que ser fabricable, digamos, en un laboratorio, para colocarla en una píldora, en un gotero, o en cualquier otra de las presentaciones que nosotros conocemos de medicamentos o sustancias para ingestión humana. Esto se llama sintetización o síntesis. Una vez que se produce la síntesis, podemos ya masificar el consumo de este producto y ponerlo a disposición del gran público. Pues ahí está una opción, una opción para todo el mundo, una opción económica, saludable, que está en investigaciones, para poderse desarrollar adecuadamente y estar en el mercado. Y es una nota muy interesante de mucho contenido científico. Y fíjate, qué curioso, la Siempre Viva le ayuda a nuestro planeta a estar siempre vivo. Así es. Nos despedimos. Hasta luego, Aide. Un placer. Hasta luego.